¡Lo he hecho yo! Lo metmo buscando a más reclutas, como si no hubiera ya suficientes personajes en el juego. ¡Oh, muy apropiados los colores! ¡Oh, oh! Parece que no quiere jugar a la pelota. ¡Oh, si quieres jugar con él, solo tienes que... ¡Da igual! ¡Ding, ding! ¡Primer asalto! ¡Nada hace daño a Blon! Me parto con este tío. Sé lo que estás pensando. Está bien. Es hora de comer. Sí, como que no le hace falta dieta a ese hombre, ¿no? Está obeso. Lo ves, ¿no? ¿Ves algo? Todavía nada. Parece que se cuidan mucho por aquí. Nada, que es que estoy mirando una cosilla, ¿vale? Ok. ¿Está el cap? Ok. No. Nada. ¡Gracias! Si, ahora sudo por ahí ¡Uy, Stanley! Ahora, luego te rescato, ¿vale? Podéis mover algunos objetos con vuestros poderes ¿Y esto qué hace? Mmm, no lo he visto nada, pero... ¡Aaah, vale! ¡Verduras! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno, no importante! ¡Hey! ¿Has recogido suficientes piezas de Lego como para ser un héroe auténtico? ¡No sé quién las deja por ahí tiradas! ¡Solo sé que las quiero! No, nada preguntar. Vale, a ver. El coctito no tiene sentido ya. Toma, gordo. Ya, Luis, que voy a dejar a ti. Toma, cebole. Ya es el postre. ¡Ganador y campeón por KO! ¡Tú, el jugador! ¡Bravo por ti! A ver cómo sacas este tío por la puerta. Igual tienes que quitar el techo y sacarlo con una grúa en una plataforma o... ... 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